Música Mi emprendimiento empieza en el año 2016. Yo estaba buscando proveedores para mis sombreros, normalmente iba a exportesanías, y siempre también pasaba por el pabellón de joyería y bisutería. Entonces me acerqué y la persona que estaba atendiendo el stand me contó como todo el tema, me parecía algo muy apasionante. Y en esas le dije como que yo también compartía esa sensibilidad por la joyería. Entonces ella me dijo, bueno, y si te gusta tanto, ¿por qué no estudias? Pues ella me comenta, ese es el stand de estudiantes de artesanías de Colombia. Música El proceso de formación empezó con el pie derecho. Otorgaron 18 becas y yo salí beneficiada con una de ellas. Que mi integración con el metal, con las instrucciones de la maestra, que realmente es una persona muy preparada. Y adicional pues a las clases que tú tienes en la parte técnica, que es de esa interacción con el metal, pues te ofrecen otro tipo de clases que son vitales cuando tú tienes un emprendimiento como es mi caso. Música Yo tenía supremamente claro que mi primera pieza iba a ser sobre el bosque. Yo había trabajado durante 10 años en el cuidado de los bosques nativos de Colombia, en el sur del país, y yo quería que mi pieza, mi primera pieza, fuera un homenaje a todo ese proceso que había tenido en los bosques del Putumacho. La formación adicional o complementaria al técnico profesional para mí fue vital porque mis conocimientos eran básicos. Talleres como los principios de filigrana, la microfundición a la cera perdida, los acabados de superficie, los principios de engaste me ayudaron muchísimo para poder definir esa primera pieza ícono. Música Otro apoyo que yo tuve básico y fundamental fue el CENDAR, que es el centro de documentación, el cual tiene una biblioteca física y una biblioteca virtual. Se encarga de compilar toda la información a nivel Colombia de los artesanos, además de un tema virtual, en el cual tú puedes acceder desde cualquier parte del mundo a consultar los documentos que ha generado Artesanías de Colombia sobre el sector artesanal, también tienes la opción de acercarte a la misma institución y consultarlos en la biblioteca con la que ellos cuentan. Es una biblioteca que tiene libros de muchísimas temáticas, no solamente de joyería, hay temas de cuero, hay temas textiles, y una oferta variada de documentos que le pueden servir a cualquier artesano y lo único que tiene es que acceder a la institución. Ana Martín ya es una marca registrada, ya no es solamente una persona haciendo joyas, ya somos un equipo de trabajo. Para mí es supremamente importante el componente social dentro de mi empresa. Música Lo más importante para mí fue la oportunidad que me dio Artesanías de Colombia de darle un giro radical a mi vida, tengo muchísimo agradecimiento con Artesanías de Colombia y con la unidad de formación porque me permitió reforzar mi emprendimiento, me permitió tomar la decisión de involucrar a otros en lo que es ahora mi negocio y mi estilo de vida. Artesanías de Colombia